Vamos a arrancar la previa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias, gracias por venir. En serio, me cambiaste esta fiesta que yo resalto, el Zundi, todo, unidos en el mismo lugar, en una última pasión, que es la Costa Yucar, gente. Que ese party es fenomenal, cuando tú bailas al Bombo Club. La vibra en la disco nunca va a bajar, yeah. La vida del party pa' mí es el saqueal. Es que ese party es fenomenal, al Bombo Club. La vibra en la disco. La vibra en la disco. Que quilombo. Un V8 La competencia de rugidos acá Explosiones de todo, impresionante La verdad Muy divertido Estoy filmando acá, si A ver que firma los dos Bueno gente, acá estamos en Cualeguaychú ¿Cómo se llama la parrilla? La familia Estamos en la parrilla, la familia Espectacular todo, todavía no probamos nada Ya lo estamos viendo Ya lo estamos viendo Aparte recién les preguntó a los muchachos, les dijeron que estaba todo bien Así que bueno Ahí está Impresionante Las papas, cuando las papas están claras Es porque el aceite es limpio Así que están claras Así que 10 puntos Un saludo grande Para toda la gente de Cualeguaychú Y esperemos que mañana y pasado la pasemos bomba Bueno Todo esto se va a comer Memo ahora ¿Quieres entrar en la foto? Sí, por favor La verdad que quiero saber la opinión del Memo Sobre todo esta carne Memo Ahí también Acá tenemos la parrilla Los amigos O la familia Los amigos La familia Hoy parrillada Un lugar Muy bonito Ya tienen arriba también Para comer Y acá está la parrillada Todo fresco Muy fresco todo Todo Hasta el pan es fresco Hermosa nave Grande Grande Sube y va La hora dorada La hora dorada Impresionante El calor que está haciendo La belleza Bueno gente Nos acabamos de levantar Después de Una linda siesta Demasiado diría yo Y estamos en Gualeguaychú Esa bellísima ciudad Que trae tantos recuerdos Trae tantos Tantos lindos recuerdos Para mí al menos Y lo digo porque Fue el primer lugar Donde Donde salimos de vacaciones En su momento Cuando Cuando salimos Hace muchos años atrás Con mi pareja Con mi pareja Así que La verdad que Me acuerdo que hemos venido Con una Chevy Super Sport Coupé Modelo 72 Sin casi nada de plata Apenas pensando Perdón la cara Pero bueno Es de la que tengo Sin Sin plata La verdad Teníamos miedo De que no nos alcance Porque la Chevy Gastaba mucha nasta Y salimos Bueno Recientemente Estábamos Hace 1 o 2 años Que estábamos en pareja Con mi actual esposa Y bueno Salimos a De caravana Como quien dice Nuestras primeras vacaciones Y fueron acá Con la intención De llegar a Gualeguaychú Conocer Gualeguaychú Entre Ríos Y se dio Nos quedamos en las termas De Entre Ríos En aquel entonces Creo que Era año 2005 2006 Por ahí Más o menos Sí Por ahí Así que bueno En ese momento Me acuerdo Habíamos llevado 1500 pesos En total No Menos Menos Yo estoy diciendo Bueno En cuestión Que para la nasta Habíamos destinado Algo de 600 pesos Y gastamos 300 Porque la Chevy Estaba bien hecha El motorcito Gracias a papi Y no gastó tanto Así que nos sobraron Como 200 pesos todavía De ese viaje La alegría ¿No? Así que bueno Qué lindo recuerdo Me trajo este Amanecer Atardecer En este lugar Habitación Lo tuve que levantar Al Guiri Porque tenemos que ir a grabar Guiri ¿Tenés muchas ganas De ir a grabar? No Está hecho pelota El Guiri Sigue queriendo dormir No Guiri Hay que ir a grabar ¿Cómo descontrolamos Esta habitación En dos minutos? Debe estar cansado Nada más Bueno Arrancamos ¡Vamos! No, 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 no No, no, no No, no, no Look at his lips El bananero El bananero El bananero El bananero ¡Corta la hocha mamá! ¡Corta la hocha mamá! ¡Corta la hocha mamá!